Bueno, la basecita esta de La menor Bueno, no es una menor, es una mayor séptima Te muestro algunas opciones para hacer acá arriba Telecastre Classic, PB Esto quiere un Rage ¡Hable eh! Hoy estamos súper proletariados Una vuelta de acorde, si mirá Escuchemos el Rage ¡Gracias, Diablo! Contenemos la Rage ¡Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!